Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Roberto Flores, hoy trayéndoles un relato, una leyenda, una leyenda que se cuenta en Baja California Sur, para ser exactos en La Paz. Esta se basa en unas brujas de San Antonio de apellidos Hidalgo y Volvera. Se dice que realizaron muchos asesinatos en conjunto con la llamada Bruja Mayor, a la que se aprecian al lado derecho de la fotografía que hoy les estoy mostrando. Esta mujer de origen ruso llamada Nastia Pabionovera Pondolobok, quien llegó a territorio sureño, en La Paz, en los años de 1848. Se dice que era una mujer muy bella y simpática, que utilizaba sus atractivos para llamar la atención de los hombres, de la cual se sabe que tuvo alrededor de 30 esposos, fíjese, y todos ellos fueron asesinados de manera misteriosa. Además de que se adjudicó la muerte de más de 20 niños que utilizaba para realizar sus pactos satánicos. Esta mujer se dejaba ver en fiestas de alta sociedad, decían que era muy rica, vestida siempre de elegantes y largos ropajes, y la cual tenía varias propiedades en La Paz, en San Antonio y la Ciudad de Constitución. Era de verse que sería adinerada, porque inclusive mandó construir una casona estilo gótico a las afueras de la ciudad de La Paz, se dice que trajo trabajadores del extranjero, y el cual tardó más o menos un aproximado de tres años en construir su casa. Uno de los acontecimientos que quedaron marcados en la vida de la gente de La Paz fue un ataque inexplicable, se dice que de poderosas fuerzas sobrenaturales, que se les realizó a cuatro monjas y un sacerdote católico de la Catedral de La Paz. Ellos se dirigían al poblado del Triunfo, para llevar la religión, esto en el año de 1889, de los cuales se dice que sólo pudo regresar una monja, totalmente trastornada por lo que le había sucedido y sin poder decir que era lo que le había pasado en el camino, a la cual sólo se le encontró que llevaba consigo una vieja muñeca, y unos días después se quitó la vida. Así, sin poder saber hasta ese momento lo que aconteció en aquella trágica noche, cuentan que la muñeca desapareció de la diócesis sin que nadie supiera dónde había quedado. Se cuenta que desde que Nastia Pabio Novera llegó al territorio del sur, como se conocía en aquel entonces, empezó la desaparición de adultos y niños, pero la gente ya estaba desesperada de que las autoridades no hicieran absolutamente nada, ya que todo señalaba a Nastia y a otras brujas como las causantes de tanta desgracia en aquella ciudad. Nastia Pabio Novera fue encarcerada, culpada por la desaparición de las tres hermanas y más de 80 asesinatos que habían ocurrido desde su llegada. Este encierro provocó, se dice, un incendio entre ella y una bruja llamada Hipólita, esta Hipólita Hidalgo, volverá en el centro de la ciudad donde se encontraba la Catedral de la Paz y la Casa de Gobierno, dañando casi la mitad de la ciudad, fíjese nada más. Se dice también que fue horcada y quemada en la hoguera y que Hipólita fue horcada en el árbol maldito ubicado en la calle Esquero y 16 de septiembre. Algunos dicen que el cuerpo de Hipólita desapareció del árbol y otros que fue enterrada junto con Nastia en uno de los panteones que existían fuera de la ciudad, que se ubica aproximadamente sobre las calles Reforma e Isabel la Católica. Dicen que unos meses posteriores a su muerte, Elia, su hermana o hermana de Nastia, trató de robarse el cuerpo de ella, pero falleció debido a disparos de la gendarmería por no acatar las órdenes de retirarse del lugar. En diciembre de 1893, después de su muerte, se revisó una vieja finca de su propiedad en las áreas de lo que ahora es el Teatro de la Ciudad, donde fueron encontrados para sorpresa de los habitantes cuerpos enterrados, botellas de sangre y cientos de muñecas, entre ellas, la muñeca desaparecida en el acontecimiento de 1889. Dicen que las muñecas las utilizaba para atraer la atención de los niños y poder secuestrarlos. Ahora bien, también se dice que hay un mausoleo donde fue depositado el cuerpo. De esto hoy le voy a hablar. El mausoleo de Nastia comenzó su construcción en 1889. Este sería el mausoleo de la familia Rodríguez. Sin embargo, ese mismo año, Nastia contrajo nupcias por décima sexta ocasión con el señor Teodoro Rodríguez, propietario de aquella área, quien murió dos semanas más tarde y fue sepultado en todos los santos. Las obras quedaron inconclusas hasta 1891 y ese mismo año se culminó. Un año más tarde, supuestamente Nastia murió en la horca y fue sepultada en aquel mausoleo. En 1910, familiares de las víctimas de Nastia solicitaron la exhumación del cuerpo de la rusa, ya que desconfiaban de la versión oficial. En ese mismo año se confirmó que Nastia no había muerto y no estaba sepultada ahí. El escándalo fue mayúsculo y se enviaron cartas a Porfirio Díaz, entonces presidente de México. El ordenó la clausura del mausoleo y su pronta entrega al gobierno en turno. Así como las investigaciones correspondientes, estas duraron hasta 1915, año en que fueron canceladas. Fue hasta 1918 cuando el caso de Nastia, Pallonovera, se abrió de nueva cuenta, ya que en agosto de aquel año llegó a la paz a bordo del New Bern con grandes cantidades de dinero y ella fue encarcelada ese mismo año por enriquecimiento inexplicable. Así es, en agosto de 1918, la aduana marítima detuvo a una mujer de origen ruso llamada Nastia Pallonovera, la cual desde finales de 1880 se le había culpado por el asesinato en el entonces territorio sur. Pero ella había escapado con la ayuda de las autoridades de la época, según lo que cuenta la Conseja Popular. Se dice que el 15 de agosto, cuando esta mujer llegó, fue detenida en el muelle. A pesar de tener sus papeles en regla, sin embargo, logró escapar escabulléndose de entre las casonas del Centro Histórico de la Ciudad de La Paz. Su equipaje, que consistía en cuatro pesados baúles de la Casa de Alta Costura de Moda, Luis Buitron, fueron recogidos por las autoridades y puestos a disposición. Fue así que, sin ser abiertos y al no encontrar a su dueña, estos baúles fueron a parar al área de contrabando. Y a finales de ese mismo mes, se rematarían por 116 pesos con 64 centavos. Fíjense nada más, aquí le puedo mostrar el aviso que sacaron en el periódico precisamente para ponerlo a remate. A la mayoría de las personas les interesaba solamente adquirir los baúles por la marca, pero ellos ofrecían una cuarta parte pensando en que trataban de mercancía basura. A principios de septiembre, una familia que vivía en el Triunfo, viajó a La Paz y gastaría lo único que tenía hasta ese entonces para adquirir los baúles y posteriormente venderlos entre las familias acomodadas del mineral. Fue entonces que pagando el pie de paja por 116 pesos con 64 centavos, estos baúles fueron vendidos. Una vez en el Triunfo, uno de los baúles fue abierto y la familia, sin reponerse del asombro, descubrió que en su interior no había mercancía basura, sino grandes cantidades de dinero, joyas, ropa y lingotes de oro. El resto de los baúles fue abierto y estos contenían oro y plata. Sobra decir, ¿qué pasó? La familia se volvió millonaria y cuando esta noticia llegó a los oídos de las autoridades y de las personas que quisieron comprarlas antes, pues querían darse de golpes, de topes en la pared, por no haberlos comprado, ya que serían millonarios. Nastia, pues fue detenida en poco tiempo y llevada a la cárcel pública, pero sin embargo, ¿qué cree? Vuelve a escapar. Así es, así que esta mujer, pues aparentemente, pues se vuelve a escapar y no es hasta más o menos para las fechas, pues que se le vuelve a ver, se le vuelve a ver, en esta ocasión se le ve pues entregando dulces y empanadas, tamales también a los niños del Triunfo. Esto fue una mañana del 1 de noviembre de 1944, hecho que llamó la atención de propios extraños, debido a que, pues la aparición de este personaje, denominado también como la Bruja Mayor, ya que se le pensaba muerta en 1892, pero se dieron cuenta, pues de que estaban realmente equivocados. Y de ahí, pues surgen una infinidad de leyendas acerca, pues de lo que hizo esta mujer. Ya para los años 20, se decía, pues que en las ventanas de la cámara de los niños, podría verse la imagen de una mujer que los miraba fijamente, como queriendo entrar a robárselos. Durante años pasó esto, y parecía que ocurría en diferentes domicilios de la ciudad de La Paz. De hecho, existe ahora una historia muy curiosa sobre este hecho, y habla precisamente de la aparición de esta mujer en las ventanas de los pequeños, y dice así. La familia Rufo Canseco tenía una hermosa casa con altillo y vista al mar. Actualmente es la nevería michoacana y la casa de Villa en la avenida Álvaro Obregón y 16 de septiembre. El altillo se utilizaba como salón de clases para los pequeños, sin embargo, cuando en la ciudad de La Paz se estaba corriendo la voz sobre la misteriosa aparición de esta mujer, los niños de la familia fueron trasladados a este altillo por si la mujer entraba, no pudiera hacerles daño. Fue entonces que la ciudad de La Paz empezó una serie de cambios por imitación, pues al caer la noche todos dormían en los techos azoteas, y las casas de las familias más adineradas movían a los pequeños de los altillos y salones de baile. Se decía que esta mujer era Nastia, que durante años asesinó a personas, entre ellas a niños, y con su sangre hacía pócimas con las que prometía juventud eterna. Como la ve, y no nada más es esta, es otra que le voy a presentar ahora, precisamente en video, y con esto pues vamos a dar por concluido esta leyenda de la bruja paseña, como muchos le llaman. Para Mundo Anómalo, su servidor y amigo Roberto Flores, desde Tijuana. Hoy trae la historia de la que fue señalada como una bruja, y la que podría ser la primera en su tipo, en la que, por allá de finales del 1800, habría pasado por la horca. El Día de Muertos en México está por llegar, y Baja California Sur tiene cientos de historias y leyendas que no dan. Una de ellas sucedió aquí, en la Catedral de La Paz. Cadenciosa camina por las calles de La Paz, ataviada con un vestido negro y un velo que cubre su rostro. Cuenta la leyenda que Nastia Fabio Novera, fue la primera bruja que rondó la capital. Acusada de quitar la vida a sus múltiples maridos, esta mujer de origen ruso, simplemente se dio a notar. Pero fue quizás una noche de febrero, cuando todo se salió de control. El 18 de febrero de 1892, las personas de la ciudad de La Paz se despertaron asustadas, molestas, por una fuerte llamarada que se concentró en el centro de la ciudad, que sucedió aquí hace un poco más de 100 años, y habla justamente de cómo inició un incendio en la Casa de Gobierno, y fue así que poco a poco empezó a llegar hasta la Catedral. Nastia Fabio Novera fue señalada como la culpable. Quizás alguien lanzó la pedrada de que se trataba de esta mujer, Nastia Fabio Novera Pondolobo, una mujer de origen ruso que tenía más o menos 60 años viviendo en la ciudad de La Paz. Se dice que esta mujer, desde que llegó, causó gran revuelo entre los paseños de esa época, pues la gente que la rodeaba moría bajo extrañas circunstancias. Así fue. En la noche del incendio, encontraron un sinfín de pruebas que la culpaban a ella, y así de esta manera, ella fue llevada a la horca, y posteriormente fue asesinada la noche del 18 de febrero de 1892. Es así como la Catedral tuvo esta leyenda. Leyenda de una bruja que la hizo arder en llamas, y ante el temor de que Nastia la bruja volviera, se construyó un muro en la Catedral. Empezó con una construcción de una barda que la separaba de la parte exterior, y además de esto, se mandó a reparar la casa de gobierno, para que esta bruja no pudiera entrar, a pesar de que las personas pensaban que ella ya estaba muerta, o tal vez algunos más pensaban que regresaría del más allá. Aseguran que Nastia Pabio Novera camina entre estas calles, para cobrar revancha de la vida que algún día le arrebataron.